Ya llegué jefe, a la hora que digas, no me quedo que cerrar No, yo me voy a quedar, tú vete Si te vas a ir al cine, ¿no? Pues sí, pero me voy a quedar, yo me encargo de cerrar la cantina Tómate la noche libre, ¿necesitas dinero? ¿Eh?